Hola chavos y combas y bienvenidos a otro nuevo videito y como lo vieron en el titulo Algo raro y aterrador sucede en esta casa misterio de Grand Theft Auto V Y bueno no, en esta casa no, o bueno puede ser que si pero Ya saben a lo que me refiero, osea no es en la casa de Franklin Ahorita les voy a mostrar la casa y es algo que la verdad me llamo muchísimo la atencion Y tenia muchisimas ganas de traerselos el dia de hoy porque no se, osea me parecio Es un poco perturbador y siniestro como diria nuestro buen amigo Dross Pero no se, osea se me hizo algo muy pero muy raro y era algo que me dieron muchisimas ganas de compartirse los Porque no se, de verdad que es demasiado extraño Antes que nada recuerden que si el video les esta gustando no olviden de dejar su like Y tambien quiero decirles otra cosa, hay que intentar en este video reventar el boton de likes Porque la verdad esto es sumamente extraño Y recuerden que si quieren que les mande saludos en algun video Diganme alguna idea de algun experimento, alguna cosa loca de Grand Theft Auto V Y si la hago en un video les mandare saludos al comienzo de ese video Hay muchisimas ideas que ya estan anotadas Asi que ya se imaginaran lo dificil para que lleguen a salir Pero bueno hay algunas ideas que luego llegan a ser mas atractivas que otras Asi que pueden salir antes y bueno Total que si tienen una buena idea y me la escriben Puede que algun dia salgan Asi que bueno vamos a comenzar con el video del dia de hoy Asi que ok, bueno la camioneta no tiene tan mucha estabilidad Y bueno la verdad que es algo demasiado pero demasiado raro Ahorita les voy a decir la ubicacion Es mas o menos como por aqui De hecho esta bastante cerca de la casa de Franklin Y es algo que a mi me llamo muchisimo pero muchisimo la atencion De hecho me parece que esto lo pueden Osea esto no es un mod, esto es algo que viene en el juego original No se, no estoy muy seguro si este en Xbox 360 Y en Playstation 3 Pero estoy muy seguro Que en lo que es El Xbox One y la Playstation 4 Estoy seguro que ahi si se encuentra ok Y tambien recuerden que si quieren que les mande saludos Al final de algun video Siganme por Twitter, diganme algo por ahi Y les mandare saludos al final de algun video Y bueno eso era algo que queria decirles Asi que vamos a dirigirnos mas o menos a la ubicacion Nada mas, miren la casa es esta ok Esta que se encuentra aqui De hecho se las voy a enseñar en el mapa Nos venimos justo a esta ubicacion ok Miren vamos a, le voy a dar asi el zoom Pueden ver que aqui esta pues todo el mapa de Grand Theft Auto V Donde esta la casa de Franklin Mas o menos a una, dos calles ok Aqui se encuentra y es justamente en esta ubicacion Pueden tomar de referencia el Tequilala Que es una propiedad de Franklin Justamente a, se van para arriba en la esquina En el cruce, en la interseccion Aqui se encuentra lo que seria la casa con el misterio perturbador Ok, asi que bueno Antes que nada vamos a irnos Me voy a ir a otra casa para enseñarles algunos detalles Y ahorita pueden entender un poco mejor El misterio o el contexto De lo que les voy a explicar a continuacion Ok, vamos a dejar la camioneta mas o menos por aqui Y bueno ahora les voy a explicar un poco mejor Quiero que vean unos detalles Vamos a ponernos un cuerno de chivo Y vean eso, si yo le disparo a las ventanas Bueno al menos, esperen Ok, eso no me lo esperaba Osea, vean le estoy disparando a la casa Y alguien me grito de adentro Diciéndome que eres un maldito chiflado Osea, esta casa esta muy rara Pero bueno, de hecho hay algo raro Vean, si le disparo aqui Esperen, acabo de encontrar dos misterios Me acaban de gritar de por aqui Eso esta muy raro Eso no me lo esperaba Pero vean Bueno, otro misterio mas he encontrado Pero ok, vamos a continuar Pueden ver que si dispara una ventana Van a salir partículas O se van a ver los balazos Si dispara en concreto Se van a marcar las balas Pero de concreto Ok, ya pueden ver un poquito eso Se ven las balas Pero se ve que son de concreto Si disparamos un vidrio Ese esta raro Porque este no se marca Pero bueno, normalmente Si disparamos un vidrio se ve Ahora, si disparamos a madera Se van a ver partículas de madera Si, yo se que parezco como Barney Enseñándoles o diciéndoles todo esto Pero ustedes me entienden Aqui es aluminio Se marcan las balas en el aluminio Al igual que pasa con los coches Si disparamos a las ventanas Sale cristal Si disparamos aqui Va a salir obviamente Pues placa metálica Y si disparamos a las llantas Pues sale caucho No, es algo ya demasiado obvio Que ustedes entiendan Ahora, aqui esta el misterio Y lo raro Y lo perturbador Lo siniestro Como lo quieran decir De todo el video Ok, vamos Dejenme pongo la pistola perforante Que es mi favorita Y quiero que vean Un detalle en esta casa Ok, si quieren ver la ubicación Esperen Franklin esta haciendo ojos raros Eso Les digo que a veces Me pasan cosas tan raras Mientras juego a Grand Theft Auto V Pero bueno Aqui pueden ver Y pueden notar Esta es la ubicación Ahora Tengo la pistola Voy a disparar A estas ventanas Vean lo que sucede Ok Absolutamente todo normal No salen las partículas Dirigimos a esta ventana Aqui ocurre Lo siniestro Vean esto Vean Es que disparo Y sale sangre Osea Esta casa tiene vida Esta casa Esta muy rara Osea Es que eso es algo Que nunca se ha visto Miren Si disparo a la valla Sale madera Pero si le disparo Aquí a las ventanas Sale sangre Osea Esto esta sumamente extraño Y la verdad No me explico Por que sea esto Miren Vamos a hacer A ver Ok Esperen No, 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 no Uy no Franklin Franklin no Tus instintos de ratero Ahorita no nos sirven Ok Bueno Vamos a ver Miren Vamos a darle Aparecer Una persona Vamos a poner Yo que se El primero que nos salga Vamos a poner este hombre Por aquí Ok Nada mas Déjenme Lo modifico Y le voy a poner Que sea invencible Ok Con eso Nunca se me va a morir Ahora si Quiero que vean esto Solamente las partículas De sangre No sale cuando le disparamos A un objeto vivo Bueno A cualquier ser vivo Ya sea una persona O cualquier cosa Y vean Esto es lo que sucede Ya vieron Osea Este señor no se muere Porque lo acabo de hacer Invencible Pero pueden ver Que salen partículas De sangre Justo de el Entonces Esto es lo que a mi Me llama muchísimo la atención Estas partículas de sangre Pero estamos conscientes Que este es una persona Pero porque salen Estas partículas de sangre Justo de aquí al lado A ver Acabo de ver algo Que me acaba de dar tentación Si no lo hago No voy a estar contento A ver vamos Ok Era eso lo que quería hacer Pueden ver también Que se ve el daño Por quemaduras Por este tipo de diferentes cosas Pero eso es lo que a mi Me llama bastante la atención Vamos a dejar A ese hombre por ahí Y esto la verdad No me lo logro explicar Osea Pero porque hace esto Es que no se De hecho Me hace pensar Que tal vez detras de eso Haya algo No se Osea Es que no le encuentro Nada de Osea nada de lógica A ver vamos a intentar Llenarla absolutamente De todo Y no se Me recuerda A esos árboles No se No se si alguna vez Han visto eso Pero como unos árboles Que están vivos Y que como que tenían sangre No se Osea No recuerdo donde vi algo de eso Pero bueno Como sea Vamos a seguir disparando A toda 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 la ventana Si disparamos al borde No sale sangre Porque es como si Estuviéramos disparando Al metal Pero en cambio Si disparamos a las ventanas Aquí si que sale sangre Osea Es como que Rockstar Games Haya añadido esto Por alguna razón Algún motivo Porque si lo notamos No es un fallo Al 100% Ya que El borde De las ventanas Es así que no sacan sangre Pero lo que me pregunto Es porque Si nos llega A salir sangre De otros sitios Vean Osea Si le damos otras partes A ver Voy a disparar Me vamos a disparar Al portón Y vean Que no tiene fallas Pueden ver que el portón Es de madera No saca las partículas Vamos a intentar aquí Vean Aquí ya vieron Sale Sale cristal Ok Osea Esto está bien hecho Y todas las casas De Grand Theft Auto 5 La mayoría están bien hechas Pero esta es la única Que me sorprende A ver Vamos a ir a probar Más ventanas A ver las de aquí arriba Las había probado todas Si las de aquí arriba Ya estaban al 100% probadas Es exactamente igual A la de enfrente Exactamente la misma Pueden notar Que tiene los detalles De las cortinas Absolutamente todo igual Vamos a darle la vuelta A la casa Ok A ver vamos Vamos a seguir con esto Vamos a investigar La casa A ver vamos a irnos Por acá Ok Bueno Pueden ver que la ventana A través de ella No hay absolutamente nada Es una simple textura Y parece que aquí hubiera gente Pero no tiene explicación De por qué Este sangrando A ver vamos a ponernos Justo en medio A ver puedo ponerme Vean A ver vamos No es que no hay Absolutamente nada O sea es algo muy extraño Vamos a intentar Cambiar la hora del reloj Vamos a fijarnos Y observar Si es Que ocurre Algo extraño No creo que suceda nada Pero de todas formas Yo sé que muchos me van a decir Es que intenta poner Las 2 de la mañana Las 3 de la mañana Vamos a hacer eso Vamos a hacerlo de noche Miren Uy ahí se ve más terrorífico Vean O sea a las 5 de la tarde Se ve más terrorífico Y vean No sé si lo vean bien Pero le salen como Costras de sangre Es algo demasiado asqueroso Se ve muy asqueroso Todo esto En serio que tiene como Costras de sangre Y como si las O sea como si le doliera A esto Y vean Pueden ver que eso sale De hecho esto como Con las personas No sale Estoy muy seguro Que con las personas No sale Y solamente esto aparece aquí O sea está demasiado Pero demasiado asqueroso Y raro A ver vamos a poner Uy a las 6 de la tarde Se ve más perturbador O sea Creo que entre más tiempo pase Más terrorífico se ve Y ahora vamos a probar La pistola Es que en serio Y vean que salen Costras nuevas A ver vamos a disparar A una zona Y pueden ver que van saliendo Costras y costras nuevas A ver vamos a intentar Sacar una costra aquí A ver Es que a veces salen Y a veces no A ver vamos a intentar aquí Vean ahí salió una Vamos a seguir Ahí salió otra Es que está muy raro Parecen unas verrugas Y no sé O sea algo raro tendrá A ver vamos a hacer Un poco más de noche Ahora se ve más Más terrorífico Vean como se ve la sangre Se está encendiendo Y se ve más Pero más terrorífico Pueden ver que se ve Que es de noche Y pueden ver que las cortinas Ya se han cerrado totalmente A ver vamos a hacer Un poco más de noche Vamos a hacer Que se nos venga La madrugada 1.45 Vamos a dar Las 2 de la mañana Ok Y vamos a seguir Avanzando el reloj A ver vamos a dar Las 3 Y a ver que sucede A las 3 con 15 A ver vamos a dejar Que ocurra Y de momento No se ve absolutamente Nada fuera de lo normal A ver esta luz Se podrá apagar O si se puede apagar Ok A ver ya estamos Dando las 3 Y vamos a observar Si no pasa Ay Ay es que aquí En mi casa Acaba de salir un ruido Eso no me lo explico En mi casa Acaba de salir un ruido Y me terminé espantando Pero bueno Supongo que será el viento Ok Vamos a seguir viendo No pasa nada Me sorprende Que aquí en donde estoy Se haya movido algo No lo sé Pero bueno Vamos a ignorar un poco eso Vamos a avanzar Un poco más el tiempo Ya pasó la hora Justa Y vamos a seguir avanzando Y vamos a ver Que es lo que sucede A ver vamos 4 de la mañana No sucede nada Empieza a hacerse de día Vamos a seguir Oh No puede ser Vean a las 6 de la mañana Como se pone Se pone todo negro Como si la sangre Se estuviera cuajando Y secando Ok A ver vamos a pasar varios días Y a ver si la sangre Se logra Como decirlo A ver si la sangre Se logra secar Y se logra desaparecer Aunque estamos pasando Muchísimos días Y la sangre Ahí está Miren Cuando más me Cuando más causa asco Es a las A las 15 A las 17 horas Es cuando más asco Da Vean A ver vamos a poner Si es que a las 17 horas Es cuando peor se pone A ver vamos a ponerle A las 17 Y vamos a A ver Un poquito más De las 17 A ver Que hora era Es 17 Con 30 Ok Casi 18 Si Más o menos A esta hora es cuando peor se pone A ver Más o menos A ver A ver Halloween Como que parece que está brotando la sangre Y a ver Nevado Oh miren Se le pone nieve Eso está Eso está muy loco Ya vieron Tiene nieve Ok vamos a quitar un poco eso Y bueno A ver Se acaba de Bueno vamos a dejar que se seque Pero miren también si disparamos Al pasto Nos salen partículas de pasto Eso es muy normal Al igual que si le disparamos A ver Ok Bueno si disparamos al agua También nos salen esas partículas Así que ya me entenderán A que me estoy refiriendo Pero Algo que me lleva mucho la atención Es Miren de hecho aquí corre bastante raro el agua Eso supongo que será un fallo normal Pero esto Es lo que se me hace muy pero muy raro A ver vamos a ver Vamos a ponerle otra vez Extra soleado Y vean Es que se ve muy pero muy raro O sea No me explico Por qué Esto se encuentra así No sé O sea Tendrá que tener una explicación Algo habrá de lógico en este misterio Pero a mí se me hace excesivamente raro La verdad No me logro explicar por qué sucede esto Pero bueno Era algo que tenía Ganas de demostrarles el día de hoy O sea Vean Si dispara a otros lados No pasa nada Pero solamente es en esta casa Y es demasiado Pero demasiado extraño Pueden ver Que si dispara a cualquier otro lado No va a pasar eso Y solamente ocurre En esta casa Explicación La verdad No le veo ninguna Solamente sé que es terrorífico Y ya Pero No le veo mayor explicación Así que bueno Era algo que tenía muchas ganas De mostrarles el día de hoy La verdad Así que bueno chavos Antes de despedirme Quiero saludar a algunos suscriptores Que me habían pedido por Twitter Así que un saludo Alian Flores Alemán Palmira10 Cristian1025 Aidan Barrientos Juan Francisco Cristian Alania Saulo Hernández Jokercito MX Nacho Saldias Fuerza Pipa Saulito Victoritazo GV Chino Antrax Liam Isaac Martínez Cris Ojeda Sebastián Armando Edwin Fan de Yagix Barca Nacho Valentino Luis Y Aaron Lara Ok Que fueron algunos de los suscriptores Que me lo habían dicho por Twitter Así que bueno Un misterio bastante raro La verdad Díganme ustedes su teoría Y su opinión en los comentarios Y que opinan del video al respecto No olviden de dejar su like Activen la campana de notificaciones Suscribanse Y sin más que decir Me despido Adiós